El tiempo pasa, las cosas cambian y el anime no es la excepción. Te pongo en contexto, tras 10 años en emisión, Dragon Ball Z se despedía el 31 de enero de 1996. Y para que este momento no pase por alto, dedicaron sus últimos dos capítulos en mostrarnos un nuevo personaje capaz de hacer una huella imborrable en esta franquicia. Su nombre es Ub. Pero esta premisa de ser la nueva generación se quedó en nada, ya que en un anime no canónico llamado Dragon Ball GT, este caballero no hace nada significativo, pero eso es tema para otro video. Hoy solo hablaré de los dos capítulos que fueron suficientes para que todos los televidentes de esa época lo tomen en cuenta y recuerden el nombre de Ub, quien pudo ser el futuro de Dragon Ball. Dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal. Bien, seguimos. Para explicarte lo importante que fue y pudo ser este muchacho, narraré todo lo que tuvo que ver con él desde tres puntos de vista diferentes, Los Guerreros Zeta, Ub y Goku. Los Guerreros Zeta, tras 10 años de paz, han cambiado un poco ahí, mentira, bastante. Solo observen, Krillin está casado con 18, finalista del torneo anterior, y al tener una hija, ambos se retiran de las artes marciales, por lo tanto, no participan. Videl y Gohan deciden cuidar la ciudad para tiempo después casarse y tener una hija llamada Pan. Videl no participa y a Gohan, ya lo conocemos, pero decide apoyar a su hija y a su padre que van a participar. Picoro no participa ya que le resulta obvio que siempre clasificará a los mismos de siempre, pero va con Dende pues sospecha algo en Goku, quien no iba a participar solo, por cierto. Goten y Trunks, tras años de abandonar las peleas, regresan en un estado pésimo, pero son obligados por sus padres, y hablando de padres, Vegeta decide participar, solamente para no perder costumbre. Vegeta sabe que Goku y Majin Buu no pelearán con toda su fuerza, y él tampoco, pero se inscribe de todas formas. Aunque existe una niña capaz de dar todo de sí con tal de ganar el torneo, una persona que está dispuesta a usar todo lo que conoce. Se trata de la hija de Gohan y Videl, Pan. Con el apoyo de su abuelo, Pan da lo mejor de sí haciendo una grandiosa pelea de apertura, y ahora le toca a su abuelo, quien va a pelear con un niño poco experimentado en esto de las artes marciales. Pero a partir de aquí la cosa se pone un poquito extraña. Por la distancia, la mayoría de los guerreros Z, excepto, claro, Picoro y el Glingo Blin, no pueden escuchar a la perfección lo que está diciendo Goku, pero aparentemente está insultando a este muchacho. ¿Por qué lo hace? Nadie entiende lo que está pasando hasta que de un momento a otro el muchacho se incomoda y le pega una... La nieta nunca había visto a su abuelo aguantando una trompada, así que ustedes saben, se puso nerviosa. Y ay, mi abuelo... Poco sabía a su nieta que Goku se le estaba vacilando ahí con ese muchacho y aguantando golpes, pero él también estaba dando sus golpes. Así que hicieron un grandioso intercambio regalándonos a nosotros, los televidentes, una buena pelea. Y cuando la pelea se estaba poniendo buena, se rompió la plataforma y bueno, el público no podía creer lo que estaba viendo. Goku estaba flotando en el aire. Bueno, eso es una primicia para ello, entiéndanlo, señores. Pero los guerreros Z no se iban a creer lo que Goku les iba a decir. Papá, solamente vengo a despedirme. Quiero decirles que estaré un tiempo en la casa de ese niño porque vamos a entrenar juntos. Bueno, la nieta de Goku que tiene el oído más agudo que Piccolo, entonces ya está llorando, no bien baja su abuelo. Ay, abuelo, es verdad que tú te vas. Bueno, Goku para no decirle que sí, la carga y le dice que promete visitarla y que sigue entrenando pues tiene mucho talento, totalmente cierto. Luego Goku sigue hacia Goten y Trunks y les aconseja que sigan entrenando pues el futuro de la tierra está en sus manos. Y cuando Goku va hacia Vegeta para disculparse o lo que sea que le quería decir, Vegeta simplemente lo interrumpe y le dice que conoce su objetivo y dice para aumentar su poder. Y la verdad es la siguiente, señoras y señores. Los televidentes de ese momento que tenían ya tiempo viendo la historia de Goku saben más que cualquier otra persona, el objetivo de este señor al irse a entrenar con su rival, UB, quien es, no se olviden, la reencarnación de Majin Buu. Y hablando de él... UB, a pesar de ser la reencarnación del villano más poderoso de su época, seguía siendo un niño con familia y amigos. Aunque lamentablemente su pueblo es un sitio que vive en la miseria, por lo que no queda de otra que irse al torneo para reparar su aldea con el dinero del primer lugar. No se puede negar que UB es valiente. Sin embargo, es un muchacho poco experimentado en la pelea y encima es tímido al hablar. Ya se imaginarán la cara que puso cuando vio contra quien le tocaba en primera ronda. Nada más y nada menos que Goku. Pero señores, ya no hay tiempo para temer. Y ahora UB se encuentra frente a un guerrero que desconoce. Guerrero que nosotros hemos visto por años. De un repente, Goku se burla de su familia, específicamente de su madre. Y a partir de aquí, señores, UB no es el niño tímido que conocíamos antes. Y procede a dar una buena pelea. Con el paso del tiempo, la pelea cada vez más se inclina hacia su rival. Y en un momento, cuando la plataforma se destruye, que UB ya está a punto de perder, Goku lo salva. Rápidamente, UB se da cuenta de que su salvador, su oponente, Goku, está flotando en el aire. UB se tranquiliza un poco mientras su rival habla con él disculpándose por las maneras en las que se refirió a su madre. Y lo dejó en un momento, bueno, en una piedra de esas que antes se llamaba plataforma. Para ir a hablar con sus familiares, con su esposa y con sus amigos. Al volver, le propone entrenarlo en su hogar, con su familia, en aquel pueblo que está viviendo en condiciones miserables. Pero en esta ocasión tendrá la diferencia de que Goku ayudará con todo lo que pueda para mejorar la calidad de vida de esas personas, quienes son el objetivo de UB. Este muchacho no puede creer lo que este señor está diciendo. Literalmente le está cambiando la vida en menos de un minuto, sin ganar el primer lugar. Aunque ahora está cumpliendo el compromiso que tenía con su pueblo, mientras mejora como guerrero. Y señores, aquí estamos en un momento perfecto, en donde muchas personas dicen. Oye, no comprendo el comportamiento de Goku con este muchacho. Pero ¿y por qué hace esto? ¿y esta confianza? ¿por qué hace estas cuestiones? A veces hay que recordar lo siguiente. Goku no es un terrícola, es un guerrero Saiyajin, quien tiene su propia convicción. Fíjate, en esta fila que te estoy mostrando aquí, existen guerreros que en algún momento fueron mejor que él. Sin embargo, tenían otras responsabilidades e hicieron las cosas más por necesidad que por gusto. Incluso si hablamos de Saiyajin de clase pura, Vegeta es uno de los que queda con vida. Sin embargo, no tiene las mismas maneras que Goku, pues a pesar de entrenar bastante, se ocupa mucho por su familia. Cosa que Goku es... un poco desprendido. Pues entonces, ¿de dónde le sale a esta persona tener esa actitud con los demás? Y tener ese afán por mejorar o superar sus límites. ¿De dónde viene ese tipo de motivación? Fácil, de sus inicios. Lo que nos lleva al punto final. No, no, no puede ser. ¡Oh, Goku! ¿Qué? ¿Eh? Diez años antes de lo que te conté, Goku salva el universo. Sin embargo, nada es como antes. Solo Vegeta y él disfrutan pelear. El paso del tiempo hizo que todo lo que inició como una aventura llena de misterio, ahora sea una responsabilidad. Ahora que todo está bajo control, Goku tiene la oportunidad de olvidar su estilo de vida, tal como hizo su hijo, o como hizo Picoro, Krillin, como todos los que fueron mejor que él en algún momento. Pero, Goku siempre fue diferente. Y ahora tiene que pedir el último deseo. Así que, pide que Kid Buu reencarne en otra persona. Mientras su hijo estudia y Vegeta cuida de su familia, Goku sigue siendo el mismo porque el misterio de conocer a alguien mejor que él, no solo lo convierte en el mejor, también lo hace feliz. Ese deseo de pelear hizo conocerse con quien sería su futura esposa. Ese deseo de pelear hizo que Gohan fuese lo que conocemos y lo que soñamos ver de vuelta. Y es ese deseo que ha forjado al Goku que conocemos. Así como su maestro le educó en todo lo que pudo sin conocerlo, es hora de hacer lo mismo. Mientras él vivía una niñez solitaria sin nadie que lo cuidase. Ub es la esperanza de su familia y de todo un pueblo que confía y depende de él. Ahora, 10 años después, está frente a la reencarnación del villano más poderoso de su época, quien se llama Ub, y solo fue a pelear por el bien de su pueblo. La primera vez que Goku fue al torneo, llegó entrenado de la mejor manera posible. Mientras este muchacho ahora solo va con su talento. Y basta provocarlo para iniciar la pelea que devolvió la felicidad a Goku. Esperó este momento haciendo lo que solía hacer cuando era un niño. Y así como su maestro estuvo a su disposición, Goku está listo para tomar ese lugar. Su nieta tiene a Gohan, quien tarde o temprano debe ayudarla con su entrenamiento, así como lo hizo él, quien nunca ha dejado de ser Goku, un Saiyajin criado en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!